...es un esfuerzo para superar diferencias estériles, debates inútiles, no porque el debate sea mal, al contrario, ustedes saben que a mí me encanta debatir, sino porque muchas veces, solamente por encerrarse en una pertenencia partidaria o pensar en cómo se desgasta un gobierno, cómo se desgasta una gestión, se terminan tomando decisiones que finalmente impactan negativamente en toda la sociedad, en toda la comunidad. Es necesario entonces tomar decisiones, tal cual lo dije en reiteradas oportunidades cuando nos tocó tomar todas estas medidas que venimos adoptando, proyectos de ley que hemos mandado a las cámaras para su tratamiento, como fue la de repatriación y esterilización de capitales, para lograr paliar este mundo que cada vez es más hostil, cada vez es más difícil y cada vez es más complejo. Por eso quiero decirles que he decidido enviar este día lunes un proyecto al Parlamento Argentino para convocar a elecciones el 28 de junio para todos los argentinos, de manera tal que podamos superar el escollo electoral, superar la elección, todo lo que demanda normalmente una elección, que siempre son posicionamientos, muchas veces personales, partidarios, que poco tienen que ver con el interés de todos los argentinos. Los argentinos necesitamos mucha tranquilidad, necesitamos mucha apertura, mucho diálogo alejado de los intereses partidarios o sectoriales, porque la crisis es grave y demanda entonces una actitud diferente por parte de todos nosotros. Que todos los esfuerzos, que todos los esfuerzos estén orientados precisamente a lograr sostener la actividad económica y el nivel de empleo, que es lo que va a seguir permitiendo mejorar estos índices sociales de los que nos hablaba Mario, si no se sostiene el empleo, argentinos, si no se sostiene la actividad económica, no vamos a poder seguir sosteniendo los indicadores sociales y de calidad de vida de la gente. Esto lo saben cada uno de los señores gobernadores que hoy nos acompañan. Y hay de todos los partidos. Los hay de partidos provinciales históricos, como lo es Jorge Zapal. Los hay de partidos nuevos, de la última etapa, como es la gobernadora Fabiana Ríos. Lo sabe un hombre de la vieja Unión Cívica Radical, como Miguel Saiz. Porque cuando hay que gobernar, cuando hay que hacerse cargo del problema de la cloaca, del agua potable, del despedido, de que te cierran una fábrica, ahí no hay diferencias partidarias. Ahí que tenemos todos que tirar para el mismo lado, y para eso se requiere tener un clima estable y de tranquilidad en la República Argentina, despojado de los avatares que normalmente trae toda contienda electoral. No es que esté renegando la contienda electoral. Por favor, la vocación democrática creo que está ampliamente demostrada por cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que los argentinos, además, no podemos tener una serie de permanentes elecciones, de acá al 28 de octubre, en el marco de esta crisis fenomenal. David da cuenta, además, que ha habido importantes distritos electorales que han adelantado las elecciones. Sería casi suicida embarcar a la sociedad de aquí hasta octubre, en una discusión permanente de posicionamientos, cuando el mundo se cae a pedazos, y los pedazos se nos pueden caer encima de ese mundo. Sería casi suicida. Yo... Yo quiero decirles... Yo quiero decirles... Yo quiero decirles...